Muchas gracias. Señora presidenta, señor ministro, señorías, nos enfrentamos a unos presupuestos que nos condenan a más paro, más recesión y más dolor para nuestra sociedad, como en el Titanic, los banqueros primero. Por eso hoy nos rodean manifestaciones de gente indignada y permítanme empezar mi intervención dedicando a los que están fuera y a los que nos ven desde casa unos versos de Jorge Richman. No dejéis de vivir como si fuera posible salvarnos. Sobran las razones para rechazar estos presupuestos, como han expresado mis compañeros anteriormente, pero desde Aragón tenemos algunas razones más. Un recorte de las inversiones del 30%, el doble que la media de las comunidades autónomas. Señor Montoro, ayer su Gobierno se reunió con el de Aragón y se comprometió a incrementar la inversión. Nos gustaría escuchar su compromiso en esta Cámara. ¿Cuánto dinero se incrementará? Para alcanzar la reducción media harían falta unos 65 millones, más o menos. Dígalo, diga una cifra. ¿Cómo van a articular las enmiendas? ¿De dónde van a sacar esos millones? Porque no es fácil hacer enmiendas para los grupos parlamentarios en unos presupuestos tan, tan, tan restrictivos como estos. En la partida, por ejemplo, en la partida del fondo de contingencia de la sección 31, solo hay 30 millones de euros en el capítulo quinto. Ya me dirá cómo lo van a hacer. ¿Y qué proyectos van a salvarse con esas enmiendas a las que se ha comprometido? ¿Van a cometerse con decisión los desdoblamientos de los tramos aragoneses de la Nacional 2 y de la Nacional 232 o van a liberar los peajes de las autopistas paralelas? Comprenda que estemos indignados en Aragón, cuando el número dos del Ministerio de Fomento, el señor Catalá, dijo el otro día que desdoblar era hacer competencia desleal a las autopistas. Ahí queda eso. Por favor, dejen ya de marear la perdiz. En esos tramos sin desdoblar hay accidentes todas las semanas y, desgraciadamente, llevamos ya más de 200 muertos en los últimos diez años. Es algo muy serio y exige decisión y respeto a la ciudadanía. ¿Qué van a hacer? Sea claro, por favor, sea claro y sincero. Y con respecto a la reapertura de la línea internacional de Canfrán, hay cifras ridículas en el presupuesto. No llega ni para modernizar la línea hasta Canfrán ni para que sea creíble la apuesta por la reapertura. También hablaron ayer del Fondo de Inversiones para Teruel, que usted eliminó del presupuesto deliberadamente y que ayer, sin embargo, se comprometió a rescatar. ¿Por qué desapareció del proyecto presupuestario, señor ministro? No fue un olvido, fue un hachazo contra las esperanzas de uno de los territorios más olvidados del Estado. ¿Cómo se va a recuperar ese fondo? ¿De dónde saldrán los 30 millones? Comprometase, se lo pido, señor Montoro, comprometase hoy aquí a que el Fondo de Inversiones para Teruel va a continuar teniendo carácter plurianual y que no será solo un parche para 2013 y en 2014 ya veremos. En Teruel queremos garantías y no vivir en la inseguridad de tener que pelear el fondo cada año. Concluyo ya. Los acuerdos de ayer, sinceramente, tampoco son para tirar cohetes. Desde luego, los aragoneses no nos damos por satisfechos con ese acuerdo. Acercarnos a la media de recortes del conjunto de comunidades autónomas sería dar por bueno una caída del 17% de las inversiones en Aragón. Y desde que empezó la crisis, un desplome acumulado de casi el 70%, una auténtica barbaridad. También quiero recordarle que en Aragón llevamos 12 meses de grave sequía, de un nivel de precipitaciones propias de desiertos como Gobi o Arizona, con pérdidas de 277 millones de euros, mientras su Gobierno se ha negado reiteradamente a aprobar el decreto de ayudas. Y ahora, cruel paradoja, un temporal catastrófico acaba de provocar inundaciones en varias comarcas aragonesas. Esperemos que no se olvide de las ayudas en este caso. Señor ministro, concluyo ya. Nosotros vamos a hacer nuestras enmiendas para corregir esos olvidos y para intentar poner a Aragón en el lugar que le corresponde. Y le emplazo a que responda a mis preguntas y a que cumpla con el pueblo aragonés. Muchas gracias. Gracias, señor Coscudiela. Señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Señor ministro de Hacienda. Muy brevemente, apenas 10 segundos imperceptibles. Señor ministro, ni una sola respuesta concreta. La sociedad aragonesa quiere concrecciones o quiere usted que esperemos al viernes a conocer las enmiendas que presente su grupo. Usted no es un diputado, usted es un ministro. Esperábamos más de usted. Como se dice en Aragón, lo que ha dicho y nada, pariente del tío ninguno. Estaremos vigilantes. Ya le adelanto que nosotros sí presentaremos enmiendas y ya veremos si su grupo las apoya o no. Muchas gracias. Señor ministro de Hacienda. Gracias.